¿Qué es Utec Ventures? Utec Ventures es el brazo de inversiones de startups de la universidad. Nosotros tenemos programas para emprendedores en los cuales nos ayudamos a crear sus propias startups. El proceso de innovación no se basa solo en la parte interna de la empresa. El proceso de innovación requiere traer ideas de fuera para justamente tener mayores posibilidades de crear nuevas cosas. En todo el proceso de disrupción y sobre todo en la creación de nuevos modelos de negocio y lanzar nuevos productos al mercado, la innovación abierta es un proceso clave. Utec Ventures tiene tres programas para empresas. El primer programa es el programa de generación de ideas. Conectamos a la empresa con el ecosistema emprendedor para generar nuevos productos, nuevos modelos de negocio y nuevas ideas que ayuden a desarrollar los objetivos de la empresa. También tenemos un segundo programa orientado a acelerar los emprendimientos propios de la empresa. Recientemente, por ejemplo, trabajamos con Isarret en la aceleración de sus emprendimientos internos para que justamente lleguen al mercado y cuanto antes podamos ver si son escalables y exitosos. Finalmente, tenemos un tercer programa para empresas que se basa y está orientado en empresas interesadas en invertir en startups. Para estas empresas las acompañamos en todo el proceso de búsqueda, revisión, evaluación e inversión en startups, nuevamente como un modelo de innovación y un modelo de innovación abierto. En nuestros programas corporativos hemos trabajado con empresas como Alicorp, en la cual hemos ayudado a conectar con emprendimientos locales, a empresas como Entel, a la cual estamos ayudando a crear nuevas ideas a través de modelos de innovación abierta como las Hacatones, y también a fondos de inversión como el Fondo de Debord, con el cual estamos convirtiendo en startups y a través de un programa de aceleración. ¡Gracias!